Presentando aquí en Apóstoles el programa de los créditos Emprender, que es una línea de créditos especial para los jóvenes de 18 a 30 años, que ha lanzado el fondo de crédito junto con el Ministerio de Desarrollo Social dentro de la Subsecretaría de la Juventud. Y hoy vienen acá a Apóstoles a explicarle a los jóvenes de la zona sur de qué se trata esta línea, cómo tiene que hacer para acceder y todo lo demás. Ministro, esta línea de acción está dentro de la política del gobierno provincial de generar distintas herramientas para ir paliando esta situación y además produciendo trabajo genuino, ¿no? Sí, la situación económica ustedes saben que está muy difícil, eso no hace falta decirlo, cuesta llegar a fin de mes, cuesta que haya trabajo, se han caído las ventas, eso todo el mundo lo comenta, pero del gobierno provincial hay una mirada proactiva de poner en marcha un sinnúmero de programas y actividades que justamente lo que buscan es fomentar el consumo, fomentar la actividad económica. El misionero es una persona muy trabajadora, muy emprendedora y con la mano del Estado creo que podremos salir adelante con mejores condiciones que si no hiciéramos nada. Música 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 Música